Hola soy Santiago y hoy voy a hacer un vídeo para explicaros lo que es un micrómetro de roscas para que veáis un poquito el manejo y para qué sirve. Vamos adelante con el vídeo. Cuando tienes un tornillo y te dicen mira la rosca, haces así, le metes una tuerca y dices ya está medida, esto rosca, esto vale. Pues no, por lo visto no vale, porque debe tener un montón de cotas que se pueden medir y que están establecidas, entonces pues lo que te pidan. La mayoría de veces vale con la tuerca. Pero bueno, voy a explicar el micrómetro de rosca lo que lo que mide. Cuando tenemos la rosca, imaginaos que esto es una tuerca así partida, de media tuerca, y aquí tendríamos el tornillo. Bueno, pues aquí a los tornillos se han inventado que tienen un montón de cotas. Tienen el paso, que es lo más común, el paso, la distancia que hay entre hilo e hilo, de aquí a aquí, que es lo mismo. Tienes altura, tienes la altura de la rosca, tienes el radio de la rosca, ¿qué más tienes? Tienes el diámetro del agujero, el diámetro exterior de la rosca, el diámetro interior, el diámetro máximo interior y además todos tienen un máximo y un mínimo, es decir, cada uno tiene una tolerancia y luego depende la tolerancia de que se le da la rosca, si es h6, g6 o lo que sea. Entonces, está lleno de datos. Está el radio de la rosca o la parte plana que lleva, si acaba en plano, pues está establecido esta altura. Tiene un montón de cotas que se pueden medir. Los micrómetros estos, nada más que nos van a medir, es la altura media. Esta distancia de caída aquí, aquí, es el centro del lomo de la rosca. Vamos a verlo de otra manera. El calibre, lo que me va a medir es la distancia media, aquí. Tiene unas puntas el calibre, una polla aquí, así, y es la distancia media, es la altura media que queda. Si por un casual el diámetro este está pequeño, me puede medir, me puede seguir dando la medida del micrómetro, pero la rosca puede que esté mal por el exterior, o si rompe la cuchilla que mecaniza por dentro y queda pequeño, a lo mejor está bien la medida, pero luego no entra el comprobador o la tuerca, o lo que tenga que entrar. Entonces, eso es nada más que te da una medida, es la altura, la altura media. Pues esto me sirve a mí, pues para hacer comprobadores, para ciertos tornillos que no tienes un comprobador de rosca, pues lo haces con esto, asegurándote de que la cuchilla, pues no se ha roto y demás. Entonces, o si te lo piden, vamos, que te piden algún informe que tengas que decir cuál es la distancia media. Entonces, vamos con el calibre. Os voy a enseñar el calibre. Aquí tengo un par de calibres, calibres, micrómetros de rosca, como podéis, básicamente es lo mismo. La diferencia este es de 0 a 25 y este de 25 a 50. Este, igual que estos calibres que te vienen con su barrita para comprobar la altura, pues estos también vienen con su... Este viene con su barrita, pues para comprobar. Entonces, uno es una punta y el otro es una V. Entonces, esto se pone aquí. Bueno, mirad aquí las... Las puntas estas, como han entrado, pues se metes una punta en cada sitio y tienes que calibrarlo. Como todas las puntas, vas intercambiando las puntas y puede ser que no tengan la misma altura, entonces, para... Esto viene preparado para ajustarlo. Mira, aquí tenemos el bulón este, donde acaba, este lo podemos mover. Luego ya lo presionamos donde desea. Puedo poner un micrómetro aquí a 0. Ya depende cada uno, pues como prefiera darse maña. Entonces, lo pongo aquí, aflojo, aprieto ahí, ahí está en el sitio, ahí está. Tengo un micrómetro a 0, ahí. Lo pongo... Aquí vamos ajustando el micrómetro hasta que conseguimos poner a 0. Vamos, pues con un poquito de maña, aflojando, ajustando, hasta que conseguimos dejarlo en su sitio. Y el otro, pues básicamente es lo mismo, lo que pasa es que no tiene la barrita. El otro, pues lo coges... En este repito la operación. Pongo el micrómetro a 0, aprieto una punta contra la otra, luego lo bloqueo, y pruebo varias veces hasta que me aseguro de que lo haya quedado aquí. Bueno, luego hay que elegir las puntas, pues dependiendo de la rosca. Aquí, por ejemplo, quiero roscar una métrica de 16, entonces tendría que poner... Tendría que buscar para paso de 2, las puntas. Me han venido una bolsita, las de este juego, y ahora os explico. Mira. Aquí me viene indicado, no sé si se ve... 60 grados. Por un lado. Esto es para roscas de 60 grados. Métrica, UNC, y luego, aquí me viene 2-3, que será para paso de 2 a 3 milímetros. Y 13-9, son 13 hilos a 9 hilos por pulgada. Lo que vayamos a usar. Entonces este para métrica de 16, me vale que es paso de 2, y es paso de 2 a 3. Luego hay otra cosa, mira. Bueno, aquí vemos la diferencia entre un zoom micrómetro y otro. Este... ¿Lo veis? Las puntas, una tiene una punta igual que el otro, ¿eh? Tiene una punta que es totalmente redonda. Bueno, la punta, vamos. Entonces este entra aquí. Y se ve que tiene en esta parte de aquí debajo, a ver si lo vemos, aquí, un agujerito. Esto será para que salga al aire, digo yo, para que no se quede atascado, se seque, y luego se te quede pegado porque no tiene aire. Y en el otro lado, como es ciego, pues vienen con una cara, a ver, 60 grados, la medida. ¿Ves? Bien con una cara plana, y entonces esto va a impedir siempre que se quede sin aire atrás y que no pueda salir el comprobador porque están tan ajustados y tan rectificados que seguramente pues casi no pase ni aire. Este, ¿vale? Este, ¿veis? Lo vas girando, va muy suave, muy suave, y la barra esta de aquí, habéis visto que tenía el agujero aquí, según muevo el micrómetro, no se va girando. Nada más que entra y sale. Este, en cambio, hay un momento que va un poco torpe y la barra gira, pero bueno, al final, viene con dos frenos, ha sido muy económico y bueno, y está bastante bien y tiene que medir bien. Y al final es eso. Bueno, vamos a medir el tornillo. Habíamos dicho que teníamos dos puntas, vamos a poner la punta esta que es, y coloco dos puntas, con paso 2, 3, para paso de 2, para métrica 16. Y entonces ahora vienes aquí a una tabla, tengo aquí una tabla, métrica 16, por 2, paso medio, en esta tabla me indica que el paso medio de la rosca métrica 16 es 14,71, que es lo que debería de medir. 14,71, me da, lo que marca el, lo que me marca el, el libro. Ahora sí, medimos el, el tornillo, seguramente esté más bajo. Un poquito más, pues para que entre, está un poco más bajo que el comprobador. No llega a 14,6 lo que, lo que me mide, pero esto es lo que os digo, me está dando una décima menos que el comprobador. Bueno, la tuerca me entra. ¿Veis? Un apuñete de la tuerca. Sí, entra la tuerca. Y aquí debería de entrar el comprobador, un comprobador de rosca. Ahí, va mal. Pero bueno. Y eso es básicamente. Micrómetro, las puntas, elegí la punta y demás. Y esta es la historia de un micrómetro de roscas. Y hasta el próximo vídeo, que nos vemos muy prontito. Adiós.